Y bueno, estamos aquí de vuelta, vamos a hablar acerca ahora de lo que es Playstation, la conferencia de E3. ¿Qué te pareció, Toño? Así es Luis, mi buen compañero, pues fíjate que fue sorprendente dentro de todo lo que hubo, yo siento que no superó a Xbox, ojo, ojo, que se viene la arena, ok, me gustó bastante cómo abrieron, empezaron con esto de Uncharted, me gusta mucho el juego de Uncharted, me recuerda mucho Indiana Jones, no sé si a ti también, y bueno, pues empezaron que ahora meter a una chica, ¿no? La compañera, la antigua secuaz de este Nathan Drake, pues ya es compañera y ya es como un DLC para el nuevo Uncharted, se ve interesante, ¿no? Luego, Luis, ¿qué más? Ah, bueno, uno de los hypes que nos tiene, y creo que, bueno, yo no he jugado esta saga, porque no he tenido el play cuando empezó, pero es interesante ver el cambio que le hicieron a este juego, God of War. Ah, no, bueno. Sí, 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 entonces es el cambio de la mitología que tenía antes de la mitología griega a la mitología nórdica, parece ser ahora, y pues vamos a ver, ah, que aparte Kratos ya tiene un hijo ahí, ¿no? Ah, sí, ya sí, ya es papá. Bueno, no sé si sea su padre en sí, pero bueno, ahí está con su chamaco, no sé, hay cuestiones de ver cómo está la situación, ¿no? Pero se ve interesante el juego, bastante, ah, también el cambio de armas es, ya no tiene sus armas clásicas. Sí, 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 sus espadas, este, que tipo Scorpion, ¿no? Sí, algo así, ahora nada más tiene como un hacha, un hacha bien lichni. Así es, pero se ve como el de Cártel de Santa, ¿no? Ya se dejó la barba también, ya se ve más bien. Sí, ya se ve roquito el chavo. Ya, ya, la edad pesa, la edad pesa. Está preparando un nuevo character. Sí, sí, y bueno, pues también tuvimos, eh, una remasterización, fíjate que este juego, yo lo jugué en el PlayStation 2, y la verdad me dio muchas horas de diversión. Ahorita no sé si te suena Shadow of the Colossus. Ah, Shadow of the Colossus, no, no me suena. Shadow of the Colossus, ¿no? Trataba de que eras un güey que tenía que estar matando unos gigantes. Así, poca, cañones, estaban bien cabrones. Pum, pum. Tenías que ir subiendo, ahora sí que mantenía un estilo tipo God of War, pero aquí también los tenías que matar. A veces eran como unos aves voladoras. Bueno, las aves normalmente vuelan. Unos como monstruos de piedra muy chidos. Y eso fue interesante porque están remasterizando como que todos sus juegos, ¿no? Eso se me hace quejado. Ya está este, el Crash. Ya remasterizaron los God of War anteriores. No sé qué siguen remasterizando, no sé cómo veas. Pues es que, como que quieren entrar a eso de la nostalgia de muchos gamers de, oh, es este juego, ¿no? Yo quiero volver a jugarlo, o sea. Se van por ese lado de que es bonito volver a jugar el mismo juego que antes tenías, pasabas mucha diversión jugándolo, ¿no? Muchas horas de diversión. Como el Crash, el Crash era un típico que a todos nos gustaba jugarlo y ya era como de, pues, luego ya no van a sacar un nuevo Crash o... o que wea, ¿no? Y que te quiero gastar de nuevo. Ah, pues sí, como que detrás de esa nostalgia. Sí, 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 pero, pues, también queremos juegos, ¿no? O sea, no dudas. Ah, sí, obviamente. Sí, sí, lo mismo pasó con Halo que remasterizaron todos en Gears igual y... Pues nada más esos, ¿no? Porque son las exclusivas chingonas que tienen. Entonces, este... No sé, aquí hablamos un poquito más de eso. Y bueno, también vimos lo que viene siendo el trailer de Marvel contra Capcom, que tiene modo historia. O sea, como por qué tiene modo historia, o sea, no... Siento que un juego de peleas, a excepción de Mortal Kombat, no tiene chiste, ¿no? O tal vez le metan una buena y sólida historia, no sé cómo lo veas ahí. Pues, es cuestión de ver, o sea. ¿Cómo lo maneja? Digo, yo no le veo nada de malo que meta en un modo historia. En caso de Mortal Kombat me ha gustado un poquito. Entonces, pues, no hay problemas cuestión de ver cómo se desarrolla. Sí, pues, es como que muy caricaturesco. También entró el nuevo trailer de Call of Duty con más malos cañones. Obviamente son nazis, ¿no? Como en todos los juegos. Pero bueno, eso es bueno. A quien no le gusta, ¿no? Ese vigor de matarra ahí. Y Gran Call of Duty World of War 2, ¿no? Sí, no mandan este juego. Sí, sí. Así es. Un excelente juego. Qué bueno que regresaron a sus raíces. Bueno, pero de todos modos sigue siendo el mismo juego. No, no veo que cambie de todos modos. No va a haber un gran cambio en las Call of Duty World of War 2. Pues yo espero que, o sea, es que ya se habían ido como que muy en el espacio, ¿no? O sea, a guerras que posiblemente ni nos vayan a tocar. O sea, no me imagino a Televisa transmitiendo en el año 2038. O ahí, ah, no mames, pues está pasando la tercera guerra. Pues no, la verdad es que no me lo imagino así. O sea, qué bueno que se regresaron. No deberían de haberse regresado tanto. Pero bueno, la competencia es Battlefield y ahí está, ¿no? No hay más que decir ahí. ¿Qué más? El siguiente juego que, oh, yo tengo un hype enorme. ¿Qué? Este, se ve estupendo. Y creo que fue con el juego que cerraron, si no me equivoco. Fue el Spider-Man. Ah, no mames. El nuevo Spider-Man se ve asombroso. Y el que sea una exclusiva de PS4, así yo digo, oh, demonios. Si me dan ganas de comprarme una en este momento. Sí, sí, es que fíjate que sí me recordó buenos tiempos. O sea, porque tiene un estilo de juego muy particular, ¿eh? O sea, es rápido. Lo bueno es que ya no le quisieron copiar al Batman con su modo sigilo. O sea, ya este Spider-Man es chavo. Bueno, sí, como que se ve que todavía posee este toque de Batman en la jugabilidad de Batman. Ah, también como el Assassin's Creed, ¿no? Que se detiene el tiempo cuando te van a saltar un golpe o cosas así. El contraataque que tienes para hacer. Exactamente, es como que, de hecho, todos esos juegos se basaron en Assassin's Creed, yo creo. Pero pues la verdad está bien, es entretenido la modalidad del juego. Y cómo se balancea, ¿no? Aparte en los edificios y cosas así. Ah, sí, no. Y al final, no sé si notaste el guiño cuando sale el negrito al final que dice Miles. Y el güey voltea. Ajá. Ese güey en los cómics reemplaza a Spider-Man cuando se muere en la historia del Ultimate. Oh, vaya. Y por eso dije, Miles, ajá, Miles Morales, ¿no? El puertorriqueño mitad mexicano o algo así, es latino. Y ese hace de Spider-Man y fue un bonito guiño que hicieron. Qué padre. Ojalá tenga que ver, ¿no? No sé cómo lo vea. Ajá. A lo mejor sí está muy relacionado con los cómics de Cosways. Sí. Me gusta, me gusta, la verdad. Muy, muy, muy interesante. Yo sí tengo ganas de jugarlo. Bueno, de poder jugarlo. Sí, es que es como una retrospectiva del Spider-Man 2 que jugábamos antes, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. Era, para mí, de los mejores de Spider-Man, exactamente, es ese. Y, este, pues. Esperemos que ahora sí cumpla las expectativas de Spider-Man. O sea, no en cualquier juego puedes repartir pizzas. Eso era lo que lo hacían, macho. Exactamente. De lo mejor, la verdad. Y bueno, eso fue como que lo más importante de Play, ¿no? No sé si quieras abarcar algún otro juego que te haya llamado más la atención, o... No, ahora sí, son como que los juegos más que yo diga, y, pues, o sea, saca su típico también, Gran Turismo. O sea, pues, también estamos viendo pantalla. Entonces, es como que ya la típica, la competencia del Forza. También faltó uno de Zombies, el, ¿cómo se llama? El Days Gone. Que es como la contraparte, lo que viene siendo el contraste de Dead Racing, pero ya esta es la versión para PlayStation. Así que, llama la atención, tiene un estilo parecido. La verdad es que se ve parecido, muy similar. Pero, pues, este Tracing, la verdad, va a estar muy difícil hacer la competencia. Esperemos ver ya qué tal está. A verdad, sí. Y bueno, pasamos a... A lo que te truje, yo sé que estabas muy emocionado con Nintendo, y bueno... Ah, no, sí, súper emocionadísimo. Sí, 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 o sea, tenemos a Nintendo aquí ya listo. Y bueno, Nintendo, ¿qué nos viene presentando el día de hoy? Nintendo presenta, más que nada, algo diferente. No, la verdad es que no, otro Mario Bros. Pero tiene un estilo GTA, porque puedes explorar varios mundos, no solo uno. Tiene un disfraz de mariachi, o sea, tiene un gorro. No sé si te hayas dado cuenta que como que su gorro es mágico, y ahora se puede meter entre los... ¿Cómo se llama? Entre las personas, o sea, como que puede poseer a las personas, sonará muy feo como lo digo, pero sí las veces que posean las personas. Y vi en un gameplay que puede pegarse a las paredes y se ve como el Mario viejito, como el primer Mario. Que hay varias secciones en las que así tiene que subir plataformas, como el Mario viejito. ¿Cómo ves, eh? Ah, no sé, interesante la verdad. Es que, no sé, de Nintendo sí hay que ver, porque hay algunos juegos que sacan que sí son entretenidos y otros que no son una gran cosa. Hay unos tipo anime, ya sean peleas, este... ¿Qué puedes decirnos del Kirby? O sea, ¿otro Kirby? ¿Cuántos Kirby's no ha visto en la vida? Yo siento que lo que le falta más a Nintendo a lo mejor es, este, un poquito más de cambiar las cosas, ¿no? Y no sacar siempre lo mismo, nada más para Nintendo es basarse en Mario, Kirby, Pokémon. Y ya, tan tan. De ahí a ver lo que salga. Entonces, yo digo que a lo mejor sí se debería de aventurar un poco más a crear nuevas cosas. Que no se deben ver con los mismos personajes siempre. No, porque estoy viendo Mario Rabbit. Estoy viendo también The Legend of Zelda. Es, este... Ah, con Amiibos, no mames, ¿no? Perdón por la palabra, pero pues no manches. The Fire Emblem Warriors, que es como de pelea, se ve más o menos. Y Yoshi. Otro Yoshi. Este, pues nada, así Yoshi, no. Sin Yoshi 5, nada. Yoshi, así. No, pues no. El Rocket Leash también, o sea, pues lo va a aguantar por lo menos. Eso va a estar chido, no sé cómo lo veas. Sí, eso sí me parece ya, como te digo, es como un nuevo cambio, pero pues... No, siento que le falta más todavía. Ojo, y los bombos y platillos van directo a Metroid Prime 4. Esta saga que, pues era de Nintendo toda la vida, y bueno, nada más nos enseñaron el símbolo de Nintendo, de Metroid Prime, que está en desarrollo y no sabemos nada más. O sea, va a volver, pero quién sabe para cuándo. Pero, ajá. Bueno, yo te tengo una pregunta. Para ti, ¿quién ganó la E3? ¿Quién crees que haya ganado la E3? Síndote sincero, me gustaron las exclusivas de Play, pero siento que ahora sí se puso al tiro con lo que enseñó Xbox. O sea, yo siento que ahora sí quiso partir bien desde un inicio, ya mostrando la nueva Xbox. Tocar a Assassin's Creed, o sea, eso fue un punto a favor, porque siento que de ahí ganaron tanto más fans como Ubisoft al mismo tiempo. O sea, en el momento que lo mostraron el hype se puso súper chido, y además el gameplay fue en la One X, así que fue bueno verlo, ¿no? Yo sí me diría, mi voto sí va directo a Xbox. No soy fan, trato de ser lo más imparcial en las consolas, pero se la llevó así tranquilamente sin ningún problema. Así dejó de calle a Nintendo, por lo menos sí, y a Play le ganó por un poquito. ¿Y tú? Yo también le doy mi voto a Xbox, la verdad, porque en este E3 ofrecieron más contenido, la verdad, y la verdad las exclusivas que están en Xbox me gustaron más que las de Play. La de Play, o sea, se salva por exactamente lo que es Spider-Man, pero de ahí en fuera no es como que hay otra exclusiva que haya dicho ¡Oh! Asombroso por este juego, ¿no? Entonces, me podría dar el voto a Xbox por ello mismo. Siento que Xbox se ganó el... ahora sí por contenido, el E3. Cierto, la verdad es que sinceramente lo logró y supo definir bastante bien, con una buena actitud, que tomaron desde un inicio, ahora sí mostrando cosas que sí iban a salir. O sea, ya con el de Cuphead, ya dijeron, güey, pues ya no lo sacaron a pasear como la vez pasada, también lo del Dragon Ball. Y, pues, estuvo bien, o sea, fue un buen logro. Sí. Que mira, que también le podemos dar ventaja un poquito a PlayStation, o sea, es que sí está muy parejo, pero sí... O sea, para ustedes, puede ser diciendo, dejen su opinión ahí en los comentarios, quién creen que haya sido el que haya ganado. Y, pero, porque Play también sacó su VR. Sí, 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 ni una actualización del Pro. Exactamente, sí, no tienen los juegos, entonces... Bueno, puede ser que para algunos por ello sea que haya ganado Play, por el VR, pero... Sí, o sea, fue bonito, la verdad es que de los mejores E3 para Xbox en los últimos años, porque sí le había fallado bastante desde el lanzamiento de la One. Y, bueno, pues ya lo está logrando, ya está dando un giro y muy prometedor. Le damos un punto bueno. Pues nada, no... Ajá. Yo siento que, o sea, lo que ahorita le beneficia mucho a la One es el poder jugar en PC y en consola, entonces... Ah, sí, eso es buen apoyo porque así siguen aumentando la jugabilidad entre compañeros, ¿no? O sea, tú tienes un amigo que fue en computador, otro que está en la One, y así, o sea, se pueden interconectar. Eso está bastante cool. Lo supieron manejar bien, como en lo de Minecraft, ¿no? Que quién sabe cómo le van a hacer. Ajá. Pero teléfono, este... Xbox, Playstation, PC, todos juntos. Todos juntos. Quién sabe cómo, pero yo quiero verlo. Yo también quiero ver eso. Sí, o sea, increíble, ¿no? Así es. Y bueno, pues, algún detalle que se nos haya pasado. Ubisoft, no sé si nos faltó algo de Ubisoft. ¿Nada? No sé, ¿quieres hablar de Bethesda? ¿Bethesda? Ah, sí, pues, Bethesda, este... Los juegos de Bill Wittin 2, este... A mí, este, me gusta el... El Wolfenstein se me hizo interesante porque, bueno, pues ya es como una segunda parte. Este, el juego tiene estilo, se ve muy bonito y como todo shooter, ¿no? Sí. Objetivo es estar en Asist otra vez. Siempre matar Asist porque es el peor villano que ha existido en este mundo según los videojuegos. Lo que aprendemos, por desgracia, bueno. No sé, también el que parecía de barquitos, ¿no? El Assassin's Creed 3.0 que metió Ubisoft. Estuvo... Pues es puro barco ya, ahora sí. Ahora sí. El Black Flag 3.1, ¿no? O alguna cosa. Sí, sí, sí. La verdad que... Interesante. Ellos querían sacar un juego de barcos y ya dijeron, no, pues quítale el... Es que cuando salió el Assassin's Creed 3 y metieron esos barcos, se metió un hype enorme, ¿no? Sí, eso es como de... Como que sí jalan, ¿no? O sea, por eso... Dije... Por eso en el 4 dijeron, vamos a hacerlo igual. O sea, vamos a meter barcos. Y pues vieron que sí pegó y... Ah, no. Pues hubo un juego de puros barcos, ahora sí. Maten, hubo un juego de barcos. Así es. Así es. Así es. Y bueno, pues creo que eso fue todo. Emocionante. Emocionante. Mi piel estuvo chinita desde el principio. O sea, casi me para el corazón de la emoción con tanto juego que se viene y yo con tan poquito dinero, ¿no? La cartera. Y esperamos a ver, ya de nuevo a ver qué nos depara hasta el próximo E3, ¿no? Ah, y una de las cosas es... En que este E3 ahora fue virtual público, entonces... Si existe la posibilidad, el próximo año nos vamos al E3, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues ya estamos, de hecho, llegando a los boletos para el próximo y ya estamos preparados. Nosotros venimos ya para la conferencia como los reporteros que somos, ¿no? Si ya tienen alguna duda, pues ahí vamos a estar en cada evento que ustedes quieran de juegos o de lo que les guste, ¿no? Sí, así es, así es. Excelente. Con eso nos despedimos. Yo soy Lana Barro. Yo soy el Kaiser. Pueden seguirnos, suscribirse, comentar y demás, ¿no? En estos bonitos canales, tanto en el de Twitch, que lo maneja nuestro buen amigo Lana Barro, y bueno, pues el canal de YouTube, normalmente ahí me van a ver, escuchar y demás, ¿no? Vale, gente. Nos vemos hasta la próxima. Quédense. Bye.